Nosotros, como todos los sectores, necesitamos un diálogo. Para un diálogo se necesitan dos. Siempre estamos abiertos a un diálogo. Un diálogo donde el gobierno nos diga cuáles son sus pautas, cuáles son su propuesta para los compañeros, salarios que se deben del 2019, diferencias salariales exactamente, que hoy es un salario aproximadamente para cada uno de los compañeros, ya sin poder adquisitivo. Tenemos trienales que pagaron la del 2020 sin las diferencias, porque la tendríamos que haber cobrado en enero del 2020 y cobramos 18 meses después. La trienal de este año 2021, que ya tendríamos que haber cobrado en enero y todavía no cobramos la trienal a los que le corresponde. Porque esto tampoco es para todos, no estamos diciendo, mirá, es una masa salarial, lo que vos estás dando es para todos. No, es al que le corresponde, cumplir los tres años le das una categoría más. Todo eso beneficia, entre paréntesis, al profesional de la salud y a los compañeros de salud, porque es una subida más en el escalón escalafonario, es un aumento de básico y eso está en el convenio colectivo. Cuando esto, por ahí algunos políticos hablan de aumento de salario, no son aumento de salario, es algo que está escrito en nuestro convenio colectivo, lo cual hay que cumplirlo, nada más. Sí beneficia nuestro bolsillo, pero al no estar cumpliéndose en tiempo y forma, ya pasaron cuántos meses de enero a la fecha, no se pagó el del 2021, ya vamos a llegar a diciembre y en diciembre tenemos que estar cobrando el del 2022, entonces se va haciendo una rueda que después para el gobierno es impagable. Entonces lo mejor que podría hacer el gobierno es sentarnos, conversar, hablar de lo que tiene el gobierno para dar y cómo lo puede dar.